La vez pasada peleé contra el mejor gigante de hierro del mundo y no salió nada bien. En esta ocasión, les traigo la revancha. ¿Quieren ver qué fue lo que pasó? Dentro de las partidas. Se viene reventada, banda. Se viene reventada. Good luck, Bobo. I love you. I'll be back. Ojalá no sea una batalla eterna. ¿Qué? Me traí de transporte de la nada. Me traí de transporte de la nada. Me traí de transporte de la nada. ¡Estoy frito! ¡No estoy frito! ¡Sí! ¡Estoy frito! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Uy, eres un amor, güey! ¡Es un completo amor! ¡Ay, eres un amor, bobo! ¡Mamá! ¡Levanto el huevo! ¡Ah! Me comienzo con papas, güey. Esta sí me la estoy haciendo muy mal, ¿eh? ¡Estoy frito! ¡Estoy frito! ¡Mamá! ¡No! ¿Cómo tiene esa cosa tan rápido, güey? ¡Ah! Bueno, bueno, bueno. Fue una muy mala decisión esa, por mi parte, el ponerme de esa manera. ¡No! ¡Mamá! 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 ¡No! ¡Mamá! 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 ¡Goooo! ¡Best of five, Bobo! ¡Best of five! ¡Bobo! ¡Bobo! ¡I love you! ¡I love you! ¡I love you! ¡No! ¿Va a jugar? ¡Uy, wey! ¡C'mon! ¡C'mon! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡No! 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 ¡Qué tonto soy! ¡Qué tonto rojo! Robots gigantes ¡No! ¡Mamá! La cagué en efecto La cagué en efecto ¡Qué rico! ¡Ya se puso serio güey! ¡Se enojó! ¡Se enojó! ¡Mamá! 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 ¡No! ¡Se enojó güey! ¡Se enojó conmigo! ¡No! Es que, loco, ver a Bobo así de amigable da algo de miedo, sí, demasiado de miedo ¡Jejeje! 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 Con los mortales, güey Ojalá no hubiera llegado a esto ¡Jejeje! Ay, ahorita lo estoy haciendo increíblemente mal No te voy a mentir Ay, lo tiene otra vez Tengo que correr de aquí Escapa de ahí, esponja No pasa nada Estoy más relajado aquí No Ush Ay, lo hizo muy mal ahí No pasa nada, no pasa nada Ah, lo agarré, let's go I'm dead No pasa nada Ok, ok No way No way Ah, I'm stupid No tiene gas No tiene gas Me he visto quitar de aquí Sí Así es Le gané el mejor de 5 al gigante de hierro más fuerte del mundo Que sí, está peleado entre Inside Out y Online with Bobo Aún así, este gigante de hierro trae mucho, mucho nivel ¿Quieres ver más partidas con este gigante de hierro? Déjalo en los comentarios Recuerda que si te gusta este contenido te puedes suscribir y darle like Nos vemos en otro video